bueno el día de hoy aquí traiéndoles un vídeo más el día de hoy pues no trabajé pues voy a comprar una gallina criolla y la vamos a hacer un caldo pues ya la tengo como pueden ver ya la tengo ahí está ahorita está cociendo nada más con cebolla y tomate para que se cosa la puse entera porque la voy a hacer a la parrilla después y ahorita nada más se está cociendo y ahí tengo la verdura todo lo que le voy a poner pues ya estoy esperando que se cosa a echarle la verdura ahorita les muestro la verdura y pues quiero hacer un pequeño vídeo sobre esto y aquí hoy nos trabajó con el agua está lloviendo está feo el día y como ahora es de limpiar hojas pues no se puede que es mejor que ser un buen caldo de gallina criolla para este tiempo como está como decía aquí ya tengo la gallina cociendo la puse entera porque como les digo la voy a pasar en la parrilla aquí tengo la verdura ya bien lavada la dejé en agua para que para que se mantenga así fresca pues le voy a poner este wikoi uno uno de estos y la zanahoria y papa que es lo que encontré entonces eso es lo que le voy a poner poco tiempo estará listo como pueden ver ya está rápido se puse ya lo voy a poner la verdura unos 15 minutos y ya está la saco para ponerla al asador pueden ver así se ve ya la sopa ya casi lista unos minutos más que saca la verdura que se cosa la verdura ya la vaina pues ya la voy a retirar para ponerla en el asador ya está bien cocida se coció rápido y ya casi listo la voy a poner acá para llevarla al asador ya le puse con su consomé de pollo y sal únicamente eso le puse como pueden ver aquí está ya la gallina ya dorándola ya pues el caldo ya estuvo eso es lo que se dore un poco la gallina y ya listo la verdad que con este clima dan ganas de un buen caldo de gallina criolla un día antes de thanksgiving espero que les guste este vídeo así está quedando la gallina vamos a comer el día de hoy tiene un sabor que no se imaginan buenísimo ya está pero buena buena ya poquito más le falta y la sacamos bueno amigos así quedó la gallina ya como la pueden ver ahí está el arroz y aquí está el caldo mis amigos aquí compartiéndoles este vídeo de un caldo de gallina ya listo espero que lo disfruten bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo